Ah, 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 ah Soy guanaco, soy salvadoreño, soy del pulgarcito papá Yeah, porque estilo, pa' pulgarcito, pa' pulgarcito, yeah Yo no sé si te acordás de mí, yo sí me acuerdo Llevamos tiempos sin vernos, vos me viste nacer sin ningún reclamo Vos me viste crecer hasta mis siete años Ahí nos despedimos y los dos lloramos Dos bichos con mi nana para el norte nos marchamos Estamos lejos en tierras ajenas No te olvides, llevo tu sangre por mis venas Pero aunque estemos lejos no te olvido Yo les cuento de vos a mis tres hijos Oigo tu música, miro tus fotos Me recuerdan la guerra y el terremoto Y te hago grande cuando hablo con los gringos Aunque seas el más chico de los cinco Azul y blanco los colores que te gustan Yo me los pongo y los defiendo si te insultan Yo me extraño al pulgarcito Lo dejamos por la guerra Yo me extraño al pulgarcito Le regreso pa' mi tierra Yo me extraño al pulgarcito Lo dejamos por la guerra Yo me extraño al pulgarcito Salvador, esa es mi tierra Yo, muchos ojos debieron sufrir Y aunque no quisimos tuvimos que partir Pero no era nada contra vos Fue la situación la que forzó a dejar nuestra nación Tiempos duros pero no caíste Fuiste fuerte y sobresaliste Soy mi orgullo lo que más me motiva Pa' que pa' luchar y poner mi pueblo arriba Nos viste San Mago, a la Chelona Rodríguez Hermano Flores, creo que estilo es el que sigue Soy tu hijo y tengo más hermanos Regados por el mundo pero estamos conectados Y soy humilde y soy honesto Con eso que me diste mereces todo respeto Cuando regreso, te imagino contento Sonriendo y con los brazos abiertos Yo me extraño al pulgarcito Lo dejamos por la guerra Yo me extraño al pulgarcito Te regreso pa' mi tierra Yo me extraño al pulgarcito Lo dejamos por la guerra Yo me extraño al pulgarcito Salvándoles es mi tierra Cuando viene aquí el equipo Ahí vamos pa'l estadio Con las banderas, las camisas y los radios Aquí sabemos que tal vez va a ser goleada Vamos pa' apoyar y para estar con la majada Y al desfile mandaste angelitos Ahí estuvimos apoyándolo con gritos Cualquier cosa pa' sentirnos unidos Y demostrar que nuestro pueblo aquí está vivo Pero a que estemos lejos no te olvido Yo les cuento de vos a mis tres hijos Pero a que estemos lejos no te olvido Yo les cuento de vos a mis amigos Yo soy, yo soy, yo soy salvadoreño Yo soy, yo soy, yo soy salvadoreño Yo me extraño al pulgarcito Lo dejamos por la guerra Yo me extraño al pulgarcito Yo regreso pa' mi tierra Yo me extraño al pulgarcito Lo dejamos por la guerra Yo me extraño al pulgarcito Salvándoles es mi tierra Yo me extraño al pulgarcito Yo me extraño al pulgarcito Yo me extraño al pulgarcito Lo dejamos por la guerra Yo me extraño al pulgarcito enfermarcito